El doctor Pablo Vera Salazar, rector de la Universidad del Magdalena, convocó a directivos y docentes en un taller para evaluar el cumplimiento de los compromisos y prioridades estratégicas del Plan de Desarrollo Universitario 2020-2030. Este es un plan de desarrollo que involucra y todo el mundo tiene una importancia e influye en él, pues todo el mundo debería ser parte de este nivel de discusión. Estamos muy satisfechos por la participación, el entusiasmo que han puesto cada una de las personas que hacen parte de este taller. Es, digamos, lo habitual también en la universidad, el compromiso que tienen las personas que la integran. Fueron ocho mesas conformadas por diez representantes de distintas dependencias de la Alma Mater, quienes construyeron un diálogo interdisciplinar basados en la misión, visión y propuesta de valor de Unimagdalena. El que cada una de las mesas estuviera compuesta por representantes de las distintas dependencias, eso garantiza que haya un desarrollo más holístico del ejercicio. Poder ver esos compromisos que se establecieron en el Plan de Desarrollo y el cómo vamos hasta hoy es un ejercicio muy bueno que nos ayuda también a fortalecer los ejercicios que se están haciendo desde facultad. Los miembros de la institución participantes en el taller valoraron la oportunidad de evaluar los avances obtenidos durante la implementación de las acciones de la principal hoja de ruta de Unimagdalena. La actividad ha sido muy fructífera, le ayuda también al rector y a la administración a tener una visión más clara de qué necesita la universidad. Lo que de algún momento dado terminó como resultado en el día de hoy, a partir de aquí unas rutas para avanzar y es lo que vamos a empezar a hacer para que ese Plan de Desarrollo cada vez más se pueda cumplir. El Plan de Desarrollo Universitario contempla cinco propósitos para construir futuro desde la calidad, la inclusión, la interculturalidad y la pluridiversidad, la creación, la investigación y la innovación, la expansión en el territorio y la sostenibilidad y la resiliencia organizacional. Universidad del Magdalena, aún más incluyente e innovadora.